Muy buenas tardes, amigas y amigos. Asistimos al acto inaugural de una memorable exposición en nuestra Sala de Arte Municipal, que con el título Reciclando el Intelecto, trae a Archidona y para toda la geografía una visión poliédrica del arte, a través de la mirada introspectiva de un nutrido grupo de artistas que ponen ante nuestros ojos un espejo caleidoscópico que, como el de Alicia en el País de las Maravillas, nos pasaporta por los más insospechados y sugerentes rincones del espíritu humano. Con nuestra gratitud os damos la bienvenida a quienes hoy habéis querido estar entre nosotros y, cómo no, a los auténticos artífices de este fantástico espectáculo. Conmigo el promotor de este proyecto, Walter Francia, y Marian Matachana, una suerte de madrina que tenemos. También entre el público los hacedores de la obra a motivo de esta exposición. No está entre el público, están aquí detrás. Sabina Huber, Paco Ayala, Pilar Cerezo, Piedramol Art, Eva Nielsen, Arte Desboto, Arte Papalote y Walter Francia. No está con nosotros, y muy a pesar de ella, nuestra alcaldesa Mercedes Montero, que me pide que os traslade el motivo de su ausencia debido a los actos de graduación del alumnado de los centros de Archidona. Se va a incorporar en cuanto que termine con esa obligación. Reciclar es dar un nuevo uso a la materia, incluida la de los sueños. También regenerar o iniciar un ciclo diferente a partir de los sedimentos que nos consolidan. Esta noche tenemos la enorme fortuna de poder iniciar un viaje por los paisajes del alma, que para nosotras y nosotros ha traído a la realidad este cóncave de artistas que nos tienden la mano para que les acompañemos en un conmovedor sobrevuelo por los territorios de la imaginación. La sentencia científica dice que todo es materia y tiempo, pero contraviniendo esas inmutables leyes está el intelecto humano, que si bien nace de lo medible, tiene la capacidad de generar nuevas pulsiones y nuevos pálpitos en un universo diferente, sin fronteras ni límites. Me refiero al eterno hecho creativo y, en definitiva, al arte, a todas las artes. Buena muestra de ello es lo que nos aporta esta variada muestra que habla con mayúsculas de lo diverso en la creación, de la riqueza personal en su autoría y, sobre todo, que la suma de esfuerzos amplifica mágicamente el resultado. Archidona y nuestro ayuntamiento, os da las gracias por vuestra presencia en nuestro pueblo. Deseamos que entre nosotros os sintáis como en vuestra propia casa. Gracias a las creadoras y a los creadores plásticos que nos han traído esta fantástica obra. Gracias, Robert. Y gracias muy especialmente a Walter Francia, artífice de este proyecto, al que agradezco el trabajo, el cariño, la paciencia y el esfuerzo para hacer realidad este sueño, por contagiarnos su entusiasmo, por su demostrado amor para Archidona. Os dejo con Walter Francia para que con sus palabras nos ilustre este reciclando el intelecto. Muchas gracias. Pues quiero aportar lo de paciencia, porque tú has tenido paciencia conmigo, claro, y ya le dije varias veces, te voy a traer Parcetamor, te estoy dando todo por de cabezas, pero hemos sobrevivido esta aventura. Y la idea, más que nada, es cuando hablamos en principio de una exposición tal cual, quizás de mi obra, o ahora, más adelante, lo que sea, me pareció casi arrogante hacerlo solo y no juntarme con artistas de la zona, de la costa, etcétera, y crear algo juntos. Claro que ha sido una aventura, he invitado a todos los artistas a esta aventura, los he sacado completamente de su zona de confort, los he tirado a los leones, pero aquí está el resultado. Por lo cual, yo creo que hemos trabajado bien, bien. No es perfección, porque si fuera perfecto, ya no hallamos más nada. Yo creo que cuando Plato dijo que lo máximo que podemos alcanzar es casi perfecto, yo creo que eso lo hemos logrado. Los nombres no los voy a repetir, están todos los artistas aquí, y aparte de Miguel de Piedramol, sus socios artistas están por ahí, se han escondido, pero lo único que quería decir, gracias artistas, gracias concejala por esta oportunidad a todos, y gracias a España por sus tradiciones y el amor al arte. Gracias a todos, thank you very much for probably the English people who are here today, maybe you will not, or you have not heard everything, but at least I want to say hello to you and thank you for coming. We just want to ask the madrina, the godmother of the exhibition, queremos pedir a la madrina de la exhibición que nos dé un saludo. Ya hemos dicho mucho. Claro que sí. Bueno, nada, yo saludar a todos los que estáis aquí, a los artistas que están detrás de nosotros, a la gente que ha venido a ver la exposición, muchas gracias. Gracias, estoy muy, muy, bueno, para mí es un gran honor ser madrina de esta exposición, le doy las gracias a Walter por acordarse a mí, porque aunque yo estoy también dentro del mundo del arte, pero yo pertenezco al séptimo arte, no a este arte ya con mayúsculas, que admiro tanto y que envidio tanto, una envidia sana. Así que nada, por mi parte, doy por inaugurada esta muestra tan... Propongo hacer algo simbólico, mira. Y esto va a ir a la aconsejada. Y a ti, a ver, creo que hay tijera. Espera que Robert va a hacer la foto. No lo cortes, no lo cortes, es un acto simbólico. ¿La corto o no? Yo creo que hay que cortarlo. Sí, no, 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 no Gracias.